Puede desandar ese camino y puede, de alguna manera, encontrar lo que de divino hay dentro de su misma esencia, básicamente. ¿Por qué? Y esta es una cosa a la cual volveremos. La esencia máxima de la tradición mística musulmana implica el perder la noción del yo, la noción del ego. Implica el sumergirse en la divinidad. Lo que Allah en el siglo XI decía, An-Al-Haqq, volverse uno con Dios, implica volverse la verdad misma, volverse la revelación misma. An-Al-Haqq significa yo soy la verdad. Una leyenda medieval dice que precisamente Allah, este gran místico de Bagdad, fue asesinado precisamente por sostener en público esta afirmación que se piensa que era una ola femenina. Un par de siglos más tarde, ya la verdad de Rumi, que fue tal vez el místico más famoso en Occidente, quien actualmente está enterrado en Coria, veían que el error de Haldar no fue realmente ser blasfemo, sino haber dicho una verdad supremamente profunda a oídos que no estaban preparados para ello. Ahora, hacia allí va la esencia de Dios. Los nombres forman parte de la conciencia cotidiana del musulmán. El musulmán necesita recordar a Dios. De hecho, y eso es muy importante lo que les decía al principio, el grueso de quienes se someten a aceptar la revelación del Corán y la revelación divina a través del Islam, se llaman musulmán, el musulmán es el que se somete a la voluntad de Dios, pero esto es solo la mitad del camino. Hacer la oración cinco veces al día implica hacerse consciente de que Dios forma parte de la vida cotidiana, el practicar el ayuno sagrado en el mes de Ramadán, abstenerse todo este mes de comer durante el día cualquier producto, cualquier alimento líquido o sólido, desde el amanecer hasta el atardecer, durante un mes. Entonces, todas estas disciplinas que implican el ayudar a los pobres, el darse la peregrinación, de la cual vamos a hablar también porque tiene un aspecto místico muy importante. En última, lo que hacen es hacer que el musulmán esté dispuesto a hacerse consciente de que Dios es la única esencia verdadera. Pero ganar esta conciencia es solo la mitad, como les decía, el camino. Esta parte ritual tiene que ver con el aspecto básico. Digamos que hacerse musulmán solo implica eso. Hacerse creyente, mohaminim, hacerse el mohaminim, es mucho más profundo que eso. Implica una reflexión consciente y responsable sobre los atributos de Dios en el mundo. Implica, mediante largas jornadas de oración, que Dios le dé el regalo del conocimiento a través del conocimiento de sus nombres, a través del hacerse consciente de la naturaleza de sus nombres. Por eso, básicamente, el primer acto fuera de la oración, el salat en árabe, a partir de los cuales los musulmanes entran en contacto con Dios, es el diker. El diker, que fue recomendado por el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Por eso, el diker pretende generar un estado de conciencia en el creyente. Como les digo, ya no en el musulmán, en el creyente. Este creyente que bien puede iniciar el camino para hacerse sufi, ya vamos a hablar un poco también de esto, el tazahuf, no tanto sufismo, el tazahuf, el que decide iniciar ese camino, a través del diker se hace consciente de todo el tiempo de Dios. Si es consciente de lo divino y de la presencia de lo divino en el mundo, Dios no puede ocultar nada, Dios todo lo que ve, nada puede escapar a su conocimiento. En esa medida, el creyente no puede actuar mal. En esa medida, el creyente vive en un estado de conciencia diaria, durante el sueño, durante la vigilia, se piensa, en el cual el recuerdo de lo divino le va a impedir comportarse de manera errónea. El verdadero paso a hacerse sufi implica que esta conciencia se vuelve natural. Quien alcanza el estado de sufi, esto se vuelve algo natural. De hecho, ya él no piensa por él mismo, se piensa que Dios piensa por él. En esa medida, él se vuelve simplemente un recipiente de la esencia divina. Por eso, dentro de la tradición islámica, el bien amado, el amante, es Dios. Dios, Dios solo se puede conocer como un don de él mismo. Dios en el Corán dice que es un regalo de él el manifestarse a los seres humanos. Hay formas de conocer a Dios y esto es muy importante dentro de la tradición islámica. Los fundamentalistas tratan de ofrecer una visión literal, pero el mismo Corán es implícito en que hay aspectos que no son literales, que la escritura tiene niveles de interpretación. La escritura puede ser interpretada literalmente, puede ser interpretada metafóricamente, pero sobre todo hay un tipo de conocimiento llamado Irfan, que solo se puede obtener como un regalo de Dios. Y Dios lo otorga a sus amantes, a quienes buscan a Dios con el corazón. Es una promesa que hace Dios en el Corán y es la base misma de la tradición súfila. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, hay una cosa que me gustaría contarles básicamente. El Corán, que es la base de la creencia islámica, no es la base de toda la religión, porque pues el Corán no agota todas las posibilidades de la religión en la vida diaria. De hecho, en ciertos aspectos es más importante la zona, la vida del profeta. Ya les voy a decir por qué. El consenso de los sabios y las analogías que hacen los musulmanes para entender su religión, formando un cuerpo mucho más grande que el mismo Corán. Pero el Corán tiene algo que es irreemplazable totalmente. El Corán viene a ser la manifestación de lo divino en el mundo. En esa medida, el Corán viene a ser, pues guardados los límites, algo así como la única presencia de Dios objetiva dentro de la creación. Eso, por supuesto, llevó a ciertos problemas en la edad media. De hecho, en pleno siglo IX y X había un debate muy fuerte acerca de si el Corán había sido creado o no. Así, sostener el Corán en las manos era sostener a Dios en las manos y leerlo era escuchar la voz de Dios. O si, por el contrario, era simplemente un objeto y Dios había querido revelar un mensaje a través de una lengua humana, pero no tenía esta dimensión mística tan importante. Pues finalmente el asunto fue zanjado, digamos que un poco situándose en la mitad. Se considera que el mensaje, letra por letra, es la palabra de Dios, pero el objeto físico como tal no deja de ser un libro, no deja de ser papel, la letra no deja de ser tinta. Pero sí hay una relación con lo divino. Y en eso el Corán es totalmente irreemplazable. El Corán no es simplemente un libro sagrado para los humanos, no es simplemente una guía, no es simplemente algo que se escribió por inspiración. Letra por letra para los musulmanes es Dios hablándole a la humanidad. Por eso nada lo puede reemplazar. El Corán no se agota con la lectura. De hecho, el Corán no debe ser leído de manera como cualquier otro libro, desde el inicio hasta el final, sino que debe haber guías para la lectura del Corán, porque el Corán tiene momentos en la vida del creyente y tiene momentos en la historia de la revelación. Por eso unas suras reemplazan a otras, unos capítulos reemplazan a otros. No todo el Corán es válido, de hecho, obedece a contextos. Y esos contextos solo pueden ser comprendidos si se profundiza en el conocimiento de la tradición, pero también si hay una reflexión muy profunda sobre el sentimiento que Dios quiere inculcar a la humanidad. Por eso el Corán es irreemplazado, está el creyente. Esto hace también que si Dios tomó la lengua árabe para revelar el Corán, la lengua árabe se vuelve la lengua sagrada por excelencia. Básicamente, este árabe en el que fue escrito el Corán, el dialecto Quraysh, que se hablaba en Meca hace 14 siglos, no es el mismo árabe de hoy en día. Es decir, ningún árabe en la actualidad de ningún país del mundo habla este árabe en el que fue escrito el Corán. De hecho, en la época solo una minoría lo hablaba, ni siquiera la totalidad de los árabes. Es un dialecto muy específico que es el dialecto Quraysh. Este dialecto viene a representar la lengua del paraíso. Entonces, cualquier forma de oración, cualquier forma de presunción de llegar a Dios, tiene que hacerse en árabe, básicamente, si quiere ser exitosa. Si se quiere que haya una seguridad y que sea exitosa. Claro, y esto es muy importante dentro de la tradición profética, si el profeta habla acerca de que el islam es una religión en la cual las acciones valen por las intenciones. Lo que primero mira Dios es la intención del creyente. Pero, también es un acto de mediocridad el que el creyente no profundice en el conocimiento de la revelación. Y en esa medida es necesario que en algún momento conozca al menos las bases de la lengua árabe clásica, del dialecto Quraysh. Esto lleva a que la lengua árabe sea objeto de múltiples expresiones dentro de la tradición islámica. Esta que vemos acá, básicamente, es, digamos, que la frase, digamos, por decirlo así, el elogán más famoso de la tradición islámica, que es con el que empiezan todos los textos, cualquier forma de oración, cualquier acto de los creyentes, que es Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. El Corán, en la medida en que no agota todos los significados, abre las puertas a muchas formas de interpretación. Cuando vemos en medios de comunicación a veces a ciertos líderes que hablan acerca de que el Corán es mal interpretado por otras personas y cosas de este tipo, puede que sea cierto en algunos contextos, pero muchos no lo es porque no hay una única forma de entender el Corán, no hay una sola forma de interpretarlo, una única forma de interpretar el Corán. El Corán tiene múltiples formas de ser comprendido y explicado. De hecho, lo que hacen las escuelas, las grandes escuelas de tradición dentro de la herencia islámica es mostrar cómo puede ser interpretado el Corán. Uno no puede tomar el Corán y leerlo sino una guía, como les decía. Generalmente estas guías se conocen como tafsires. El tafsir es el que lleva el camino para una correcta comprensión. No es simplemente que uno vaya a Panamericana y compre el Corán de 20.000 pesos y diga bueno, ya sé cómo piensan los musulmanes y por qué son así. Realmente no funciona en este sentido. Asumo que es algo así como que alguien que nunca haya sabido nada de catolicismo ni de judaísmo tome el Levítico y lo lea y diga bueno, ya entiendo toda la historia del cristiano. Algo por el estilo realmente no funciona en este sentido. Las puertas de los místicos dentro del Corán mismo están dadas por el Corán totalmente no desconocidos. De hecho, además de que el Corán mismo habla de que el Corán no puede ser limitado, de que el Corán, Dios mismo establece los límites de la revelación, no es creyente. Hay partes del Corán que no se conocen. Esta es, digamos, que la versión estándar del Corán. Está escrito con vocales, el área generalmente no se escribe con vocales, pero para prevenir las malas interpretaciones desde los primeros cienfos se crean los vocales para escribir el área. El área se escribe de derecha a izquierda. De hecho, arriba vemos cómo aparece el mismelaje, el nombre de Dios es creyente, aquí es el cordilloso. Y allí en el primer renglón completo, no en el pequeñito, sino en el primer renglón completo, a la derecha hay cinco letras, que son alif, la, mi, sa, cuatro letras. Este es un ejemplo de varios lugares en el Corán en donde aparecen letras que no tienen un significado. Nadie sabe qué significan. De hecho, esto es una de las puertas a la interpretación mística del Irán. Digamos, este es uno de los ejemplos de cómo el Corán no es totalmente revelado a los seres humanos, sino que debe ser buscado de múltiples maneras. Digamos que esa es una de las puertas a ese desconocimiento, a ese punto de desconocimiento que tiene el Corán como libro sagrado. Después del Corán, los musulmanes, tanto en su vida cotidiana, pero también para la cuestión mística, dependen del ejemplo del profeta. El profeta ha sido totalmente, digamos que, vilipendiado entre la tradición occidental. Este tipo de cosas ocurren y no solo entre el cristiano y el islam. Pero para los musulmanes no hay manera de pecar de estar quitando la importancia de la figura del profeta dentro de la tradición. Básicamente, el profeta es demasiado importante dentro de la tradición elámica. El profeta no es Dios, pero el profeta es el hombre perfecto para el místico. Claro, para el creyente, para el musulmán, sea el que sea, el profeta es el ejemplo a seguir. Es decir, el profeta se podía equivocar, el profeta era un ser humano, el profeta no era Dios encarnado ni mucho menos. Pero, para los musulmanes, el profeta se comportaba de la manera más correcta posible. Por eso, si los musulmanes quieren saber cómo se deben comportar, es mejor mirar al profeta. Para los místicos, el profeta es el hombre perfecto, básicamente. Y esto va a ser, digamos, un punto de tensiones entre algunas escuelas, en cuanto a que para los místicos, el profeta existe desde el principio del tiempo. Para los fundamentalistas, el profeta nace como ser humano, pues en el año 570, Dios lo escoge para que revelen un mensaje del Corán, y lo hace, es un modelo a seguir, y muere, y ya. Pero, para los místicos, el profeta surge desde el inicio de los tiempos. El profeta es algo así como esa esencia de sabiduría primigenia. Si el mundo podía echar a andar de acuerdo al orden divino, era porque Dios ya había creado al profeta. Adán mismo no habría sido antes que el profeta. El profeta, en esa medida, igual que el Corán, para las tradiciones místicas, tenía una existencia espiritual que no se había revelado en el mundo. En esa medida hay un momento en el cual lo divino desciende. De hecho, algunas de las tradiciones, de las cuales les voy a mostrar un ejemplo más adelante, hablan acerca precisamente, y eso es muy importante para el camino místico, acerca de la ascensión del profeta al cielo. En un momento que fue muy duro dentro de la historia del Islam, cuando el Islam estaba a punto de ser destruido y el profeta corría el riesgo de muerte, por allá por el año 620, hubo un momento, según la tradición, en que el profeta, en un sueño nocturno desarrebatado por Dios, llevado desde Meca hasta la ciudad de Jerusalén, y desde Jerusalén viaja al cielo, al paraíso, y Dios le muestra toda la esencia de la revelación. Luego es devuelto el profeta, habiendo dirigido la oración para todos los ángeles y para todos los profetas, y para todos los hombres santos, vuelve al mundo, baja a Jerusalén otra vez, vuelve a Meca, y todo esto antes de que se derrame una jarra de agua que sin querer habían golpeado cuando salía él cabalgando en esta yegua sagrada en la cual hace el viaje místico. Esto va a ser la base de muchos viajes iniciáticos. La idea de que es posible iniciar un viaje espiritual hacia Dios. La idea del ascenso, la idea de que como Dios se manifiesta en los nombres, como Dios hace descender el Corán, como Dios hace descender el mensaje del profeta, al mismo tiempo es posible remontarse. En esa medida surge la figura del hombre santo. En árabe se conoce como Wali, Wali Allah, el amigo de Dios, el querido de Dios. Y estos son unos seres que tienen una categoría especial. Básicamente Dios los ha premiado con una forma de conocimiento que es superior. En esa medida el santo, el Wali, surge como complemento de los profetas. No es igual a un profeta. Aquí precisamente en esta imagen vemos la palabra Dios, Allah, en el centro. Arriba vemos Muhammad, Mahoma, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y vemos a Fátima, su hija. Vemos a Ali ibn Abitali, que se casó con su hija. Ya les voy a explicar la importancia de esto. A Hussein y a Hassan, sus dos hijos, que se piensa heredaron la mística del profeta. No el poder político. Y eso es muy importante. Cuando muere el profeta va a surgir la figura del califato. El califa, el sucesor. El primer califa fue Abu Bakr, ibn Siddiq. Le siguen otra serie de califas, de sucesores, pero van a heredar sobre todo el poder político. En general se piensa que la virtud mística la van a heredar sus descendientes a través de su hija. A través de Fátima. A través del matrimonio entre Fátima y Ali. Y digamos que los dos primeros puntos referentes de esta relación divina que sigue en el mundo se da a través de Hussein y de Hassan. Que van a ser conocidos dentro de la tradición islámica como los dos primeros imágenes. De hecho son muy importantes dentro del chiismo. ¿Hacia dónde va esto? Básicamente después de que Mahoma se va, de que Mahoma parte, de que Mahoma muere. Quedan los líderes de la humanidad pero ya no quedan profetas. De hecho Mahoma viene siendo el sello de los profetas. En esa medida la humanidad cuenta con ciertos líderes que les muestran la vida a seguir. Estos son conocidos como imágenes. Básicamente como estos grandes personajes que en cada época lideran a los seres humanos. Se piensa dentro de muchas tradiciones que los imágenes deben descender del linaje del profeta. No pueden descender de cualquier otra rama. Deben descender del linaje del profeta. Los sufis están de acuerdo con esto. Los que se dedican a la búsqueda mística están de acuerdo con esto. Y por esa razón los imágenes chiitas también van a ser imágenes para los místicos musulmanes. La figura del profeta por eso no puede ser borrada. La figura del profeta es fundamental. El profeta fue el místico. El profeta fue el guerrero. El profeta reveló el mensaje divino. El profeta conformó políticamente la unidad musulmana. El profeta sufre la muerte de sus hijos. El profeta sufre la muerte de sus amigos en las batallas. El profeta sufre la derrota pero también conoce la victoria. Y conoce la implantación de un orden islámico por primera vez en la humanidad. Por esa razón todo aspecto de la vida cotidiana puede verse reflejado en la vida del profeta. Toda forma de oración a Dios también puede y debería incluir formas de oración al profeta. Por eso, las expresiones, por ejemplo, como la misma shahada, shahadu al-Allah, shahadu al-Allah, shahadu al-Muhammad, abduhu wa rasuluhu, proclamó que no hay más Dios que Dios y que Mahama es su siervo y profeta. Tienen que ver con esto. Básicamente, el profeta para la tradición mística se vuelve el puente. Se vuelve el puente hacia lo divino. Los santos, de los cuales les estaba hablando, no ocupan tanto esta categoría. Cualquier persona puede ser santo. El santo, pues digamos que no tomamos el término preso de la tradición cristiana, pues no es exactamente igual. Básicamente no hay una institución que defina quién es santo y quién no. Es simplemente una cuestión popular. Es la misma gente la que reconoce virtudes en los seres humanos. Y a partir de allí surge la figura del amigo de Dios, la figura del santo. Pero sí hay una serie de hechos comunes. Por ejemplo, se piensa que el santo puede traer milagros. Se piensa que el santo puede, Dios escucha más al santo y en esa medida puede servir para que se escuchen más las oraciones de la persona en cuestión. Peregrinar a las tumbas de los santos es algo positivo dentro de la tradición mística. Los santos, de hecho, parte de su bendición, de su baraca, del poder que tienen de lo divino, implica que se convierten en una especie de piedra de toque. Básicamente el santo tiene el don de iluminar. Una palabra del santo puede traer iluminación sobre una persona. No todo musulmán dentro de la tradición mística está iluminado. Eso es un regalo divino, como les decía. Por eso la figura del santo es tan problemática. Básicamente, desde el mismo inicio del sufismo, bueno, lo que llamamos, estamos llamando el sufismo acá, el mismo inicio del tasaúf, al mismo tiempo que surge la idea del sufí, surge la idea del falso sufí. Es decir, si alguien verdaderamente ha destruido su ego, ¿cómo puede decir que es sufí? Básicamente. En esa medida, si alguien dice que es sufí, no debe ser un sufí realmente. Esto llevó a que apenas tres siglos después del surgimiento del Islam, uno de los grandes místicos dijera, antes el tasaúf, el sufismo, por decirlo así, era una realidad sin nombre. Es decir, era algo que existía y nadie se preocupaba por calificarlo. Pero hoy en día, dice él, es un nombre sin una realidad. Es decir, es algo que la gente busca, pero realmente no existe. La gente se ha corrompido, se ha caído en el descreimiento y busca más la apariencia externa, el prestigio y no realmente la búsqueda de lo divino. Esto, por supuesto, pues tuvo ciertos problemas dentro de la misma sociedad musulmana, porque siempre hubo gente que buscó beneficiarse de la idea del místico, de la idea del santo. Y vamos a ver un poco cómo funcionaba eso en un aspecto un poco más institucional. Antes de pasar precisamente a estos aspectos más sociales de la tradición sufi, vamos a ver un poco lo que implica el viaje a Meca. El viaje a Meca, les voy a pasar un texto para que lo observen. Básicamente es un texto que describe el ritual de la peregrinación. La peregrinación es el quinto y último pilar del ritual, pero al mismo tiempo representa el viaje del creyente, el viaje del místico. La peregrinación es el momento en el que el creyente se reconoce como miembro de la UMA, o miembro de la comunidad musulmana, pero al mismo tiempo debe haber una peregrinación interior que lleve a que el ser humano se conecte realmente con lo divino. Existe un hadith, un dicho del profeta que dice que quien hace la peregrinación por prestigio o por casarse con alguien o por ganar algún tipo de cosa, ese es el valor que va a tener. No va a cometer ninguna falta, pero ese es el valor que va a tener. Si el creyente hace la peregrinación porque ama a Dios y tiembla de emoción ante la posibilidad de encontrarse en este lugar, que es el sitio más sagrado de la tierra, de volverse uno con los demás musulmanes, de perder la noción del mismo y reconocerse como parte de la creación, en ese punto sí la peregrinación es válida. Pero sea el punto en el cual esté cualquier místico, cualquier buscador de la verdad, inicia un viaje, una peregrinación hacia la destrucción de su propio ego. Por eso la idea de la peregrinación va a ser tan importante dentro de la tradición mística. El libro, precisamente, que les voy a pasar para que lo observen, está dedicado a la peregrinación y precisamente habla de las puertas de contacto hacia lo de bien. Allí van a ver alguna parte de los rituales, pues espero que las fotografías siempre enseñan mucho más de lo que uno puede hablar. Entonces, para que observen algunos de los aspectos de lo que implica la peregrinación, este momento en el que la comunidad se vuelve una sola. Porque eso es parte de la esencia del místico, dentro del islam. Uno no puede, en la tradición islámica, romper con el mundo y irse a un desierto. El valor máximo de la comunidad, si alguien inicia el camino del sufi, es para traer bendiciones sobre sí mismo, pero sobre la comunidad también. Uno no puede romper con la vida social. De hecho, uno se vuelve una guía. Si alguien se logra convertirse en el santo, llega a hacerse indispensable para su comunidad. Que haya un santo, un wali audá, en un pueblo, en una población, trae bendiciones sobre la gente. Por eso el wali audá nunca va a romper, nunca se va a esconder, sino que siempre va a estar presto a ayudar a las demás personas. Es parte de la importancia de la comunidad. No existe el sufi aislado. No existe el sufi sin ninguna conexión con el mundo. El sufi debe tener un asiento con lo real, básicamente. Esto digamos que en cuanto a algunos aspectos del simbolismo de lo que es la tradición mística, antes de hablar de los aspectos ya prácticos. Pero antes de eso voy a hacer un poco una introducción a cómo se dio esto históricamente. Vamos a dedicarle eso muy poco tiempo porque yo sé que no hay mucho. Pero no deja de ser importante porque se reconocen ciertos procesos. Básicamente los primeros místicos, puede ser el primer místico en Mahoma, el mismo profeta, Mohammed, inician un camino. Desde la misma época del profeta había un grupo que se conocían como los Ahl al-Zuf, la gente de la pobreza, era un grupo de gente que vivía casi que en indigencia, dedicados a la oración. Alguna vez alguno de ellos le dijo al profeta que quería romper con la sociedad porque era muy corrupto y se hable, ¿cierto? Y yo le digo, no, eso no se puede hacer. De hecho, una cosa es decidir vivir de una manera, pues, piadosa y pobre, y otra cosa es romper con la comunidad. Es decir, el mundo no debe ser aborrecido porque el mundo también es una manifestación divina. En esa medida se tiene que lograr un punto intermedio entre la experiencia de lo divino y entre la experiencia terrenal. Por eso, por ejemplo, en la tradición musulmana no se ve bien que una persona no se case. Básicamente existe la idea de que el matrimonio forma parte de los pasos de formación del creyente, sea mujer, sea hombre. Después de la muerte del profeta surgen algunos personajes que empiezan a considerar que quieren dedicarse más tiempo a la oración, más tiempo a la búsqueda de lo divino, y no participar de otros asuntos, digamos, más terrenales. Empiezan a surgir esta idea del que se dedica totalmente a la búsqueda de Dios. Y de hecho, ya en el siglo VIII se empieza a utilizar el término sufí para denominar algunos de ellos. Hay otras palabras, porque había características distintas entre ellos. Por ejemplo, el término calandar, que hacía referencia a ciertos místicos peregrinos que iban en busca del conocimiento, pero al mismo tiempo formaban ciertas organizaciones. Algunos calandar llegaron a iniciar movimientos sociales muy importantes, incluso rebeliones contra el poder político. De hecho, la más famosa fue una rebelión calandar que se dio en el siglo XV contra el imperio otomano, contra el sultano otomano, liderando movimientos de campesinos descontentos contra el poder del sultano. Existían otro tipo de figuras como la del fakir. Fakir en árabe significa pobre, pues yo sé que uno se imagina el fakir como el personaje hindú que se sienta en una cama con puntillas y cosas de ese tipo. Pero la palabra fakir básicamente es un término árabe, hace referencia a pobre. Se divulga porque en la época en que los ingleses llegan a Inglaterra, los mogoles, que eran musulmanes, llamaban fakir a cualquier místico, sin importar si era musulman o si era hindú. Esto es un aspecto, además, aprovecho para comentar interesante de la mística musulmana. La mística musulmana tiene límites borrosos. En muchos lugares, en África, en Europa Oriental, en el subcontinente indio, los límites místicos entre la religión islámica y la religión no islámica que vive en el lugar también, se borran. Claro, muchas veces, y esto se vio en Europa Oriental, esto se sigue viendo en África y se sigue viendo en India, las tumbas de los santos musulmanes son visitadas por hindúes, por cristianos, por gente de otras creencias, porque se piensa que traen una bendición común para todas las personas, no únicamente para los musulmanes. Incluso también, eventualmente, musulmanes pueden visitar tumbas de santos de otras tradiciones y piensan que tienen un efecto semejante. Digamos que, como manera de anécdota, en el final del siglo XVIII, principios del XIX, se decía que había una epidemia de vampiros en Europa Oriental, y entonces, pues, fueron la gente del pueblo musulmán, judíos y cristianos, se fueron a donde el sacerdote, y pues el sacerdote estuvo orando, y pues, le hicieron novenas, todo ese tipo de cosas, y no se logró acabar con la epidemia de vampiros. Bueno, realmente, ¿qué pasaba allí? Realmente no es objeto de mi discusión ahora, pero, pues, bueno, la gente creía en estas cosas, más allá de que sea cierto o no. Van a donde el rabino, el rabino hace oraciones, bueno, hace ciertos rituales expiatorios, y tampoco se logra acabar con la epidemia de vampiros, se va a donde el sheikh musulmán, y tampoco, y finalmente peregrinan a la tumba de un santo, y finalmente se acaba la epidemia de vampiros, de un santo musulmán, de un santo sofia. En esa medida, claro, se establecen unos límites que son más morrosos, esto le va a creer algunos problemas, de hecho, a algunos místicos musulmanes, como vamos a ver. Pero, para efectos de lo que estamos hablando, ya para el siglo XII, la figura de los santos como personajes solos, o con sus familias, viviendo en ciertas ciudades, en ciertos pueblos, en el campo, en la ciudad, empieza a dar paso a organizaciones mucho más grandes. Eso se conoce como la tarika. La tarika viene de la palabra tarika, que significa camino. Cada fundador de una taripa... ¿Alguien de ahora? Cada taripa hereda una tradición única, que se presume se remonta a la época del profeta Mahoma, y en último término, hasta el mismo Adán. Se piensa que heredan una forma de meditación, una forma de oración, una serie de rituales que permiten avanzar hacia la creencia, hacia el contacto con Dios, y empiezan a ganar cada vez más peso. Esto no implica el fin de los sufis solitarios, siempre sigue habiendo sufis solitarios, pero las tarikas cada vez empiezan a ganar más peso. Desde el lado espiritual, las tarikas fueron lugares donde se desarrollaron buena parte de las artes islámicas, de la música, de la danza, de la poesía particularmente. Me imagino que muchos han escuchado, por ejemplo, a Rumi, a Rumi, que es uno de los grandes místicos, a Ipinaharabí, que es otro de los grandes místicos, que mucho de su conocimiento que es simbólico lo desarrollan a través de la poesía o de la música, analogías tales como el vino, el beber vino, como un símbolo de embriagarse en el contacto de Dios, la figura del matrimonio con Dios, de hecho se habla de las bodas espirituales, entre el maestro fundador de la tarikas y Dios, y eso se celebra cada año, por ejemplo, en Turquía, en Conia, cada año en diciembre se sigue celebrando el matrimonio espiritual entre Rumi, Meblana y Dios, pues hace ya ocho siglos. Pero en general las tarikas, además de ser estos receptáculos de la cultura, del saber, de la mística, forman órdenes jerarquizadas muy fuertes. La tarika guarda unos niveles de secreto que no pueden ser conocidos por la mayoría. Son estructuras piramidales muy fuertes en las cuales el que se vuelve discípulo, el que se vuelve adepto de la tarika, pierde el control de su persona. Es un acto libre, nadie está obligado a pertenecer a una tarika, pero una vez se hace, se pierde el dominio de la propia persona. Uno depende del maestro espiritual. El maestro espiritual va a guiar los pasos de la persona hacia la búsqueda de Dios. En un aspecto mucho más terrenal, las tarikas empezaron a hacerse con territorios muy grandes. Básicamente, construyeron casi que grandes centros feudales, en donde el sultán otomano o el sultán persa, el chapersa, no podían intervenir directamente. Básicamente, allí ellos establecían el orden de la comunidad, cosa que se pensaba que era positivo, pero al mismo tiempo sufructuaban esas sierras. Para el final del siglo XX, en el imperio otomano, por poner un ejemplo, casi la tercera parte de las sierras cultivables pertenecían a tarikas. Por eso, parte de la llegada de las potencias europeas implicó la lucha con los poderes que les hicieron frente. Los musulmanes, los organizados en emblemas, en sabios religiosos, digamos que resistieron menos fácilmente en muchos lugares, pero las tarikas, como las grandes estructuras que eran, en muchos lugares representaron muchas más resistencias. Por poner un ejemplo, en la Argelia, el emir Abdelkader, inició una resistencia de dos décadas contra el poder de los franceses, hasta que finalmente logra ser derrotado y deportado a Damasco, en donde sigue su labor espiritual, incluso llega a salvar cristianos en una serie de matanzas que hubo por conflictos que hubo en la región, porque consideraba que era anti-islámico agredir a otra persona. Pero, básicamente, las tarikas son estas grandes fuerzas que hay que derrotar para dar paso, digamos que, a la modernidad. De hecho, Mustafa Kemal Ataturk, que inicia las bases de la Turquía contemporánea, rematando el Imperio Otomano y acabando con el último califa, en 1923, de paso también acaba con las tarikas, y las tarikas en Turquía actualmente vienen siendo más lugares, con expresiones turísticas que espirituales. Algo así como las danzas, cuando uno da la cosa que realmente la Yomna se celebra, es cuando hay un motivo real para eso, se manifiesta una fuerza en el sueño o algo así, y sin embargo uno va y le hacen la Yomna turística y uno sale contento con la foto. Lo mismo pasa con algunas de estas expresiones en la actualidad. Muchas de estas danzas son hechas para los turistas, para que vean la foto, pero, sin embargo, muchas tarikas siguen sobreviviendo, debilitadas, pero siguen existiendo, y sobre todo son el lugar en el que se guarda buena parte de la riqueza islámica, que es malvista y pretende ser limitada por algunos grupos fundamentalistas. Bueno, entonces, pues digamos que ya para ir acabando, porque ya se nos acaba el tiempo, bueno, vamos a darle, voy a colocarles unos videos muy cortos, porque bueno, una cosa es hablar de ese tipo de prácticas y otra cosa es verlos. Vamos a ver un par de videos muy cortos acerca de formas de Dikr. El Dikr, el recordar a Dios, cada tarika lo hace distinto. Por ejemplo, la Naskubandilla, que es una de las más tradicionales, simplemente se sientan y con pequeños movimientos empiezan a recordar a Dios. Hay una métrica, hay un ritmo, la lengua es sagrada, la lengua tiene una rima, el Corán, de hecho, es un escrito que originalmente era tradición oral, no, originalmente no estaba escrito, de hecho, el Corán inicialmente se recitaba, la tradición exige que se le recita, por ejemplo, cuando se publicó por primera vez el Corán impreso en Egipto, para saber que realmente era, no se recorrió un ejemplar escrito a mano más antiguo, sino que se llamó a todos los sabios de Al-Azhar, se les pidió que lo recitaran y se iba mirando si era como estaba en el libro, porque el Corán es, ante todo, tradición oral, recogido muy poco tiempo después, pero tradición oral. Por eso, la lengua tiene una métrica, el Corán es recitado de múltiples maneras porque tiene una cadencia y lo mismo tiene el dikir. Otras formas más elaboradas de dikir implican la danza, implican la música, pero esto, pensaba, por ejemplo, Ibn Abarabi, debe ser manejado con cuidado porque la música puede perder el alma. La música solo es legítima para el que la sabe ver como un instrumento hacia Dios, para el que es suficientemente preparado en el desarrollo de la espiritualidad como para no perderse en la musicalidad misma, sino trascenderla y verla como un vehículo de lo divino. En esa medida hay que manejar esas expresiones con cierto cuidado. Una de las manifestaciones que vamos a ver, por ejemplo, es la de los merdiches que son los continuadores del legado de Yalad al-Din-Rumi que giran dando vueltas, una mano va elevada hacia el cielo recibiendo las bendiciones de Dios y la otra va hacia abajo. Parece que no se va. La de los merdiches Bueno, les voy a explicar ahorita vamos a ver si logramos hacer algo. Básicamente una mano se reciben las bendiciones de Dios con la otra se entrega a la humanidad. El dar vueltas básicamente es una forma de perder la noción del yo. Van vestidos con una túnica blanca porque es una mortaja. Cuando el místico está en este proceso se convierte en un muerto. Él muere. Él ya pierde su personalidad y se conecta con Dios. Por eso él representa un sujeto que no está allí. El maestro lo dirige pero la idea es que él pierda toda noción del ego. En las tradiciones místicas se dice que si alguien es despertado de manera brusca en un trance de esos efectivamente muere porque estaba muerta básicamente. Por eso se piensa que se manejaron con cierto control. Bueno, creo que es una cuestión de código. Bueno, al menos mientras abrimos paso a la ronda de preguntas me gustaría que fuéramos escuchando lo que suena de fondo la cima que no tengo en una imagen es el ney. El ney de la flauta es una caña muy sencilla que es tocada en los rituales. El ney representa el alma del creyente. El ney llora buscando a Dios. El ney es el alma del creyente buscando a Dios porque llora por la separación. Llora porque ha perdido el culto lo divino. Llora por la nostalgia. La flauta es el alma del creyente. Sobre esta lo que vamos escuchando son fragmentos del Mebleví que es la obra principal del fundador de la tarifa Mebleví en Meblana que se considera que es un comentario de Corán pero es un comentario místico con múltiples alusiones con múltiples simbologías que son sobreentendidas dentro de la tradición de la tarifa pero que básicamente son una guía de conexión espiritual básicamente. Bueno pues mientras vemos si se puede o no San Miguel en un pase pues yo creo que hablemos entonces en un espacio para las preguntas. Gracias. Tenemos una bolsa para café. Ah bueno entonces vamos por el café y nos encontramos para las preguntas. Gracias.